El riesgo de contagio es inminente, están prohibidas las reuniones de más de 10 personas, no salgas de tu casa, los sitios concorridos son fuentes de infección, si tienes que salir, usa cubrebocas, mantén un metro y medio de distancia en todo momento y no toques nada. En esta parte cualquiera puede acompañarte, esta es la última advertencia, peligro. Gracias por ver el video. 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 No lo olviden, el COVID-19 es una enfermedad nueva, no hay vacuna contra ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.